Hola a todos, sean bienvenidos de vuelta al canal. Estamos jugando Rhyme Memory, un juegazo que encontré por ahí, un top. Juegos de pago, sí, pero nada que 1400 pesos no solucionen. Y yo lo recomiendo, sinceramente. Voy a bajarle un poquito porque parece que está muy fuerte. Lo único malo del juego es que está en inglés. Y, pero bueno, para el que le cueste inglés, aprende jugando. Yo aprendí jugando. Yes. Se puede jugar con joystick, así que yo lo voy a jugar con joystick. Más cómodo, porque estoy grabando del tablet y el tablet es gigante para jugar y hablar al mismo tiempo. Aparte de que con la mano está por los micrófonos. Bueno, que tiene como cuatro, pero no sé dónde está. Ahí está el nombre del juego, Bright Memory. Ay, esto se ha cargado el cable. Mejor. Yo creo que funciona mejor. ¡Gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver, espérame. Vale. Creo que acá tengo que... Por el poder. Ah, con ese, vale. Con este entro al pausa. Listo. ¿Qué pasó? Creo que tenía que... Vale. Como escuchan, el juego está en perfecto chino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿No vamos a irte?! ¿Estas vemos en esta! ¿Qué suerte? ¿Nos le necesitamos? ¿Vamos? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Vamos a la contraña? El juego tan perfecto chino, como pueden ver. Lo llevo a la cingada. Los tiempos de carga son un poco largos, y no solo me pasa a mí, sino que en gameplays y reviews del juego también que vi, todos tenían el mismo reclamo contra el juego, que los tiempos de carga eran un poco extensos. Pero, nada muy largo la verdad, para ser dispositivos móviles no son muy largos. No es que te fueran a demorar 6 horas cargando una pantalla, un título. A ver, quiero ver una cosa. Bueno, los botones, los botones están jodidísimos. Son muy completos, están muy cómodos, a ver. Graphic, control, sensibilidad, vamos a subir. I mode, hold, vamos a probar. Claro. No, bueno, están cambiados los controles acá. No sé si se puede modificar de alguna manera. A ver. Mmmmm. Están recambiados los controles. Va. Va. Bueno. Oh, qué verga hice. Creo que volví al inicio. Sí, volví al inicio, pero vamos a continuar. Los controles están súper raros, es como que estuviera todo cambiado. Para jugarlo con las manos en el tablet sería muy complicado. Porque, por ejemplo, para apuntar, se usa, por lo general, el L2. Pero acá no hay apuntar, con el L2 voy al pausa. Entonces está súper... Creo que lo controles al... O sea, al no hacer un control de Xbox, me da problema. Claro, ¿ven? Bueno, vamos a seguir así. ¿Cómo vamos? Con este cambio de arma. Con este uso de poder. Ya vamos. ¡Ah! ¡Perritos! Con el círculo exacto. A ver. ¡Va a la luz! ¡Va a la luz! ¿Dónde la chucha al león? Ah, la espada. Bueno, también tengo eso. Que soy el más loco. Oh, me mató el perro, weón. Bien. Bien. Y ahora cambié a los controles de táctil porque el joystick no está respondiendo bien. Entonces... Lo voy a... Bueno, me está respondiendo bien, así que no voy a faker con las manos. Bien. Bien. Pero también tiene cinemáticas el juego. Bien. 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 es una cosa control a hold switch ahora si vamos bien ¿dónde? ¡ahí! ¿dónde? ¡ahí! ¡tortuguita, a ver! ¡Mate la tortuga! tormenta de disco ah, ahí hay el poste, el poste y como no te menciona tengo que hacerlo de acá arriba, parece a ver ¿será allá? no, acá ¿y por dónde es la hueá? ¿dónde tengo que tirar la...? vale, creo que se hace desde aquí y aquí ahí está, usa tractor listo, ahora a ver ¡yo! ¡no tengo habilidades! unirap retrata ¡el tractor! ¡eh!, solo traje zongnu ph Ah, me morí de nuevo Por no leer las instrucciones Aparte de jugarlo con las manos Es muy complicado el juego No sé si no está bien implementado para Para Eso No estoy bien implementado para Control textil Pero no tengo control de Xbox Bluetooth, así que GG Bueno, bueno, vamos a hacer que dure 20 minutos el gameplay A ver qué tal Porque el juego ya lo compré y hay que sacarle provecho Creo que es por la pared Aquí, este también Vale, así Lo maté Lo maté Mira Manicón Bien, ahora hay que activar Me pasé A ver, date la vuelta Bien, voy a pausar hasta que desresuelva el puzzle Listo, creo que ya lo resolví Creo Esto sí, lo resolví Si tengo una duda ¿Por qué el juego vibra tanto? Al moverme Hace unas vibraciones ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Oh, la culebra dura, güey ¿Qué culebra aguantado el copetazo? Oh, concha de tu madre ¿Qué culebra aguantado el copetazo? ¿Qué culebra aguantado? Concha de tu madre ¿Qué culebra aguantado? Yo creo que el de tu madre ¡No! Se murió un shokuleon Ah, bien Ah, bien Ah, bien Ah, está muy lejos Ah, no Bien, lo vamos a dejar hasta acá ¿Es complicado el juego? Sí Sobre todo es complicado jugarlo con temas táctiles Así que voy a ver si los puedo acomodar De alguna manera los controles Y volver a jugar Pero bueno, espero que les haya gustado Ya saben, compartan, comenten, suscríbanse Nos vemos en el siguiente video Chau